¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Hoy, la gente no existe, de Laura Ferrero. Una mujer se enamora de un vecino por cómo cuida las plantas de su terraza. Un hombre organiza una fiesta con todos sus seres queridos para celebrar el final de una larga enfermedad. Una niña acompaña a su madre a ver pisos que nunca podrán permitirse y un padre lleva a su hija adoptada a conocer a su madre biológica. Un libro brillante y necesario, con 17 relatos sobre el amor y el desamor, escritos por una joven escritora barcelonesa con personajes tan reales que podrías encontrarlos en el rellano de tu casa. La vida como es, sin florituras, con sus amarguras y decepciones, pero contada con tanta belleza y oficio que a la par que nos emociona nos obliga a pensar sobre gente que sí existe. Cerrar el libro es quedarse con un vacío profundo que solo podremos cubrir releyendo a Laura Ferrero. Laura Ferrero, gracias por estar ahí. Gracias por esa obra extraordinaria que es La gente no existe, pero qué suerte que existas tú. Pregunta primera. Como hay muchas personas que están empezando a escribir en este canal, tú empezaste autoeditándote, me gusta leer, y luego saltaste a las editoriales clásicas. ¿Es un buen camino empezar autoeditándose para ser conocido? Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad, yo creo que es un buen camino la autoedición si tienes un conocimiento del sector. Yo trabajaba en el momento en que me autoedité como editora en un gran grupo, y yo también trabajaba en prensa, en suplementos culturales, etc. Y decidí autopublicarme porque quería ahorrarme todo ese proceso de ir de editorial en editorial y que se me alargara mucho en el tiempo. Entonces, igual mi caso no es el típico caso. Entonces, claro, cuando ese libro se posicionó en el top 30 de Amazon o así, entonces, claro, yo ya conocía a los editores de Alfaguara y los editores se interesaron por el libro. Es decir, que yo no sé si la autoedición, si no perteneces un poco o no estás dentro del mundo, es un buen camino para que te publiquen en una editorial. ¿Sabéis? O sea, tengo mis dudas. ¿A mí me fue bien? Sí, pero por todas estas salvedades que te comentaba. Bueno, y porque tú, Laura, como comentas en uno de tus vídeos, primero, antes de escribir hay que leer mucho. Sí. Sí, 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 pero yo a cualquier persona que empiece a escribir siempre le diría esto, ¿no? Que la base está en las lecturas, en el amor por las palabras, en decir, o sea, escribir una historia en realidad tampoco es tan difícil, ¿no? El tema es cómo hacerlo. Todos tenemos miles de historias y nos han pasado y conocemos a gente que nos cuenta. El tema es cómo lograrlo. Y para ello la lectura ayuda mucho. Son 17 relatos, la gente no existe, la gente no existe, pero tus personajes son de carne y hueso. ¿Cómo los consigues? ¿O dónde los conoces? No los conozco porque en realidad no existen los personajes en sí, ¿no? Pero es como que a veces cuando estás en este proceso de escribir, te vas fijando en determinadas características de la gente. Yo qué sé, pues es que tu vecino, el panadero, la señora que está tomándose un café con otra señora, o sea, toda esta gente al final no sabes por qué te atrapan o tienen algo, ¿no? Y de allí, de esa idea y esa imagen, pues empieza a desarrollarse una historia, ¿no? Entonces, para mí todos estos personajes somos cada uno de nosotros porque no están inspirados en nadie en concreto, sino en muchas personas o en ninguna. Entonces, es el personaje el que te lleva a la historia y no la historia o la idea para la que tú construyes personajes. Eso depende, porque hay veces que me enamoro de una mujer mayor por algo que me cuenta y entonces esa mujer es la historia, pero hay veces, yo qué sé, que leo en el periódico una noticia que me impacta y eso me lleva a pensar en una historia. Es decir, que las historias te encuentran a ti. No es que tú las puedas ir a buscar pensando, ¿no? Es que la ficción, aunque sea un poco cursi, ¿no? Es como que tiene su propia vida. Yo siento que los personajes o las historias van por un camino y si puedes tú, les vas siguiendo. Pero como que llega un punto en que toman vida propia. Cuando te pones a escribir, para conocer un poco tus procedimientos, ¿empiezas en un cuento y lo terminas? ¿Lo reflexionas? ¿Lo dejas encima de la mesa? ¿Vuelves a él? ¿Lo reescribes? Hay veces que escribo simplemente trozos. Porque igual un cuento empieza por una frase que me ha aparecido en la cabeza y de repente digo, la escribo. De repente, esa frase va macerando. Vuelvo un día al documento, escribo un párrafo. Y digo, ¿qué pasa aquí? Y de repente, pues, un día escribes la historia. Hay veces que sucede otra cosa. Entonces, te impacta una historia y la quieres escribir. Y entonces la escribes como de corrido. O escribes dos páginas de corrido y vuelves a ella. Porque creo que nada es inmediato. Quiero decir, la historia que tú haces en un día no tiene mucha validez. En mi caso, ¿eh? O sea, vuelvo a ella, le voy dando vueltas y es como que siento que las historias se van adaptando en el tiempo. Como decíamos en nuestra entrevista, ¿cómo es posible que pueda hablarse y también del amor y el desamor cuando ya los poetas, los trovadores medievales tenían el tema del amor para sus canciones, para sus versos, para enamorar a sus damas? Pues porque el amor es tan viejo como el mundo. Y todos, por mucho que nos pasen mil cosas, al final estas experiencias que nos definen son las mismas. Nos amamos, no nos amamos, morimos, ¿sabes? Vivimos, nacemos. Yo creo que hay como ciertas experiencias como universales y que no cambian en el tiempo, ¿no? Tú cuántas veces habrás dicho no me vuelvo a enamorar y te vuelves a enamorar, ¿no? O sea, es un poco que puedes renegar mil veces pero al final es lo que te hace estar vivo muchas veces. Porque escribir también puede curar las heridas del alma. Sería una buena recomendación para aquella gente que sufre o que ama que de forma casi terapéutica lance sobre el papel sus sentimientos, sus pensamientos. Sí, yo pienso que la literatura, que la escritura puede ser terapéutica pero no sé si es literatura. O sea, quiero decir, no... A veces escribir ayuda pero no lo que ayuda es siempre literario, ¿sabes? A veces está uno inmerso en un proceso de duelo, está cualquier cosa y necesita escribir. A mí eso me parece muy válido pero no sé si eso tiene un valor literario porque para mí, para que lo tenga, tiene que pasar un tiempo. Tiene que no ser un vómito de ese momento, de algo que te sale, sino que tiene que ser como maduro. Pero eso es en mi caso, ¿eh? Insisto que cada uno es un mundo. No, es cierto porque entonces, Laura, quizás caeríamos en la literatura de autoayuda que no es literatura. Que son libros que pueden ayudar a alguien pero entrecomillados. Claro, yo no soy muy de diferenciar de si es literatura o no es literatura. Simplemente digo que la catarsis para mí a veces me sirve pero tengo que ver de esa catarsis que es literario y que es simplemente una cosa que me ha ayudado a mí para ver las cosas y que al lector no tiene por qué interesarle. Laura, tú escribes El mejor arte siempre surge de un corazón roto, de un alma perturbada. Y hablas de Carver que escribe también miedo a no amar y miedo a no amar demasiado. Miedo a que lo que ame sea letal para aquello que amo. Y hablas de Amy Winehouse, de Adele, de Julian Barnes. Nos sigue salvando escribir y hablar y cantar el amor. Pero porque este libro que escribí con Marc Payares se llama El amor después del amor y fui recopilando distintas experiencias artísticas que habían surgido a raíz de una ruptura amorosa. Entonces me daba cuenta que muchas veces piensas que cuando alguien te deja o cuando lo estás pasando mal lo que puedes hacer es estar en el sofá mirando pelis. Y hay otra gente que le da valor a eso y construye una experiencia que es comunicable para el otro. Y fue de esta documentación, de este proceso de donde surgió este libro y que me enseñó la cantidad de cosas que uno puede hacer para darle forma al desamor. De alguna manera es como para despedirse. Son como cartas de despedida a los seres queridos, a personas que han estado en nuestra vida que ya no están. Y qué mejor hacerlo que si sabes cantar, si sabes escribir, yo qué sé, si eres soficial. Y me parece que es un tema que a mí no se me agota nunca. Oye, vamos ya a hablar de La gente no existe. Hay dos cuentos, Aquellos ojos verdes y La trenza, que tratan de despedidas que creo haber leído en tus notas finales que escribiste durante la pandemia. Entonces, La pandemia puede ser y de hecho es un buen material literario. Mira, a mí la pandemia me inspira cero. O sea, te diré, no fui capaz de escribir nada. A mí el tema de estar encerrado en casa no me inspira. A mí me inspira lo de fuera. Yo en mi vida ya me la tengo muy conocida, me conozco mucho a mí y de ahí no saco nada. Pero el tema es que cuando empezó la pandemia se murió mi abuela. Se murió mi abuela de COVID. Entonces, yo escribí un relato que se llama Una trenza que en realidad era la única manera que yo tenía de despedirme de ella. Entonces, pues lo que hice fue publicarlo en un periódico y después del tiempo decidí incluirla, incluir ese relato con estos que ya estaban terminados. Entonces, en principio ese relato no tenía que formar parte del libro, pero me dio la sensación que era una carta de despedida y que para mí tenía valor que estuviera ahí. Pero yo durante la pandemia no escribí nada, ya te lo digo. Pero lamento terriblemente la muerte de tu abuela porque conozco a tanta gente que perdió familiares que ya, qué decir, no te quedan palabras ni tienes palabras de aliento. No, no. Oye, tus cuentos son golpes, golpes a la... yo veo que tus cuentos son una bofetada en tu mejilla y un beso en la otra y lo bueno es que te gustan ambas. Bueno, la literatura tiene un poco ese punto en general de zarandearte, ¿no? O sea, de decirte, estás aquí, ¿no? De cogerte así fuerte en plan de... Entonces, en ese aspecto a mí me gusta que lo que leo, no que me golpee, ya me entiendes, ¿eh? Pero que sí, que no me deje en el mismo lugar que estaba antes porque para estar en el mismo lugar ya tengo muchas cosas. Claro, Laura, es que si tú cierras el libro y dices, está bien, ese libro no valió la pena ser escrito porque decía Vladimir Adokov que una buena historia es una patada en tu columna vertebral que te dura durante cierto tiempo o el hachazo en el mar helado de la imaginación de Kafka. O sea, estoy de acuerdo contigo que un libro tiene que transformarte, tiene que tocarte, tiene que hacerte pensar, motivarte, emocionarte. Exacto. Bueno, para mí es básico estas frases que decías de Adokov, para mí te tiene que conmover en algún punto porque si entras igual, o sea, si sales igual que entraste entonces para esto pues no sé, te pones una teleserie de estas que ya sabes cómo va a acabar y es lo mismo. Oye, entre sus cuentos hay uno que se llama Gangrena, la historia de maltrato de un joven o una chica del que ya no se defiende porque cree que eso es así porque manda el varón y de hecho si me permite leer un fragmento para nuestros seguidores dice tardé muchos años en comprender que existe una infinidad de tipologías de abusos y que algunos de ellos ocurren en silencio con el consentimiento adormecido de una de las partes. El consentimiento se llama estar a prueba, se llama ceder, se llama miedo a perder, coacción, se llama no pensaba que me estuviera ocurriendo a mí. Es que creo que por una sociedad machista ya existe como una sumisión de que quien manda en la relación de pareja es el chico, es él. Sí, yo creo que hemos crecido hemos crecido con estas historias y estas maneras de proceder en la cabeza y entonces gangrena para mí es el intento de hablar de eso que no se ve porque desgraciadamente a ti cuando te dan no lo pongamos tan trágico pero sí cuando te pegan te golpean tienes una marca tienes una cicatriz y eso es visible es una herida pero cuando la herida va por dentro no es tan fácil de ver entonces lo que me interesaba y era un reto para mí era hablar de ese abuso que va por otros caminos que realmente no los podemos detectar porque tendríamos que hablar mucho y tendrías que verme tú mucho a mí para darte cuenta de que yo estoy en ese punto entonces bueno me interesa que se visibilicen mucho estos temas por supuesto familia qué palabra ¿verdad? parece tan fácil y se escurre no digas cómo se escurre si no la sostienes bien pero la enfermera dijo que somos una familia y quise decirle lo que sabía que todas las familias son un fracaso unas un gran fracaso otras uno más pequeño más asumible la familia tanto en ese cuento como en el de mi padre en Atocha ¿verdad? ¿qué tienes tú con la familia? no yo no tengo nada con la familia es como pero no te parece a veces que a los que tenemos más cerca no les vemos porque los vemos la fuerza de la costumbre nos ciega ¿no? les tenemos todos los días de nuestra vida o no todos pero bueno y tú te has planteado alguna vez la persona que es tu madre la mujer no la madre y tu padre y ese hombre es decir si fuéramos capaces de quitarles un poco las máscaras que tienen como de padres veríamos otra realidad y creo que a veces nos pasamos como toda la vida intentando ver quiénes son nuestros padres ver quién es nuestra familia ver si pertenecemos o no ver si es un lugar en el que estamos a gusto o no hay tantas imposiciones tanta tradición con respecto a lo que es y lo que no es una familia nos lo han dicho tantas veces yo en estos cuentos trato decir esto pues es una palabra muy escurridiza y cada uno tiene que acogerse a un significado no y es cierto Laura porque en Navidad te obligan a estar con la familia con la que no ves y me contaba un policía en Madrid en un rodaje de que es en la noche de Navidad cuando tienen que separar más a las familias porque se encuentran las personas opuestas lo que no se dijo o sea vaya familia y las que hay así pero son las imposiciones estas de vuelve a casa por Navidad sabes la familia es lo más importante pues ojo si tus padres no te han tratado bien no tienes por qué querer a tus padres creo que ha hecho mucho daño esa imposición de ese amor incondicional de los hijos a los padres porque es que hay muchos niños que no han estado bien en casa o sea la infancia es un periodo complicado bueno tiene mil salvedades el tema pero oye uno de los cuentos que me encanta me encantan todos pero este lo de la agencia de comunicación basada en your story en la storytelling cartas para recuperar a amores perdidos es que es una muy buena idea supongo que es una derivación de las agencias matrimoniales pero me pareció la idea estupenda y necesaria ya pero es que yo siempre lo he pensado aquí como somos todos bueno los que escribimos siempre andas un poco en la precariedad económica siempre entonces yo pensaba digo y si me pongo a escribir alguna vez lo había pensado me pongo a escribir historias por encargo sabes el típico que te llaman quiero recuperar a mi novia digo pues yo te voy a hacer una historia para que la recuperes entonces de ahí nace como toda esta fantasía de una mujer que se dedica a esto y que aborda el poder un poco más perverso y más manipulador que tiene el lenguaje porque no nos olvidemos que quien sabe hablar escribir también sabe manipular o sea que decir porque encima existen profesionales que escriben panegíricos para las exequias para funerarios de gente que no conoce tengo un par de amigos que se dedican a eso con lo cual me parecía otra actividad literaria interesante pues está muy relacionado con esto es como poner el servicio de las palabras a algo no mercantil pero casi oye me encanta la ironía de cómo borrar a tu expareja porque el amor cuesta tanto de borrar pues porque no se puede borrar o sea para empezar porque lo que tiene que pasar es tiempo y todos andamos ahí en plan de cómo puedo olvidarme más rápido de mi expareja pues mira yo leí una vez que para olvidar a alguien tenías que estar sin esa persona la mitad del tiempo que habías estado con lo cual es una buena noticia si has estado un año porque son seis meses pues si has estado 20 si tienen que ser 10 ahí ya es mala cosa pero es que es tiempo oye ¿por qué te gustan tanto los aviones los aeropuertos? yo creo que hueles avión como dice uno de tus personajes porque encima cuentas cosas que quizás los restos mortales no se dan cuenta yo soy una persona muy alta y me encuentro con lo que tú cuentas aquí pero esto no se lo dice a Teo su padre que junto a ella sentado en el asiento del pasillo con las pernas del lado de tan largas que las tiene deja su mano encima de la de su hija que no cabemos la gente que está yo lo he visto sí pero están llenos de viajes estos relatos pero porque a mí me inspira mucho el movimiento el hecho de estar en esos no lugares que son los aviones que son los aeropuertos como en desplazamiento continuo ahora vamos terminando oye a ti te emocionó a mí también y a tanta gente la película verano de 1993 que lo reconocer en una de tus narraciones sobre el regreso sobre el perdón un cuento precioso de verdad ley de vida sobre el ratoncito al que unas muchachas saben vamos a contar mucho a la gente que sobreprotegemos les hacemos daño totalmente el tema de la sobreprotección es muchas veces lo que te conviertes en un paralítico ¿no? porque sí, sí, sí oye una historia de adopción que es la de las últimas de tu libro ¿no habría que dejar de remover las cosas que pueden dañarnos? ¿sería un poco la respuesta a tu cuento la de la muchacha que viaja? para mí la pregunta ahí es ¿es mejor saber o no saber determinadas cosas que pueden hacerte daño? ¿no? la información es poder depende tu último cuento el que da título a tu libro La gente no existe es una historia no me va a contar de qué pero sobre el cáncer ¿es un canto que tú haces al carpe diem al vivir intensamente sin mirar hacia atrás ni hacia adelante? pues es un poco o sea no la había visto así pero sí es como tipo la vida se te puede detener en cualquier momento ¿no? y los momentos en los que estás aquí hay que celebrarlos para mí es es un poco un canto a la vida Laura voy a buscar piscinas vacías voy a buscar todos tus libros me voy a convertir en un fan un admirador de tu obra de tu figura el hecho para ir terminando de que tú reseñes las obras de los otros te exigen más crítica contigo misma no porque uno no es crítico consigo mismo porque estás tan dentro que es imposible que veas con claridad lo que estás haciendo y para terminar eso de otro libro tuyo ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? pues no lo sé si el día que lo sepa dejaré de escribir así que yo creo que seguiré buscando Laura la gente no existe qué maravilla insisto qué bien que Laura Ferrero exista para contarnos cuentos historias y emociones como estas súper gracias y nos vemos en las librerías en el mundo en las presentaciones gracias a ti gracias por suscribirse a este canal y por difundir la cultura y la creatividad y la creatividad Gracias por ver el video.